Ah, suma de la banda de distribución. Bueno, aquí no lo va a arreglar. Va a tener que pedir una grúa. No, lo arregla aquí. ¿No se te ofrece que te ayude? Me dijo que venía, pero es de dentro de tres horas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a auxiliar a un Chevy que se quedó tirado aquí abajo del puente de la entrada de Jeovillas del Puerto. Estamos en la carretera de la cabeza Olmeca Tejería. Esto es Ángeles del Asfalto. Recuerden que ofrecemos el servicio de grúa gratis para nuestra gente. Veracruzana que se queda tirada. Acompáñenme. ¿Qué te pasó? La banda de distribución. Ah, suma de la banda de distribución. ¿Cómo te llamas? Adolfo Hernández, asesor. Yo soy Pepín Ruiz, mucho gusto. Fíjate que he recogido varios carros que les falla esto. ¿Y a dónde ibas? A Cementos Real. ¿A trabajar o qué? Iba a paquetería por una mercancía. ¿Qué vas a hacer? Construir al mecánico. Bueno, aquí no lo va a arreglar. Va a tener que pedir una grúa. No, lo arreglo aquí. ¿Tú crees? Sí, ya lo ha hecho. Oye, mira, yo soy un empresario veracruzano. Uno de los programas que tengo, yo tengo unos programas de ayuda para la gente. Uno se llama Ángeles del Asfalto. Yo me dedico a dar vueltas con mi grúa, a auxiliar gente como tú que se queda tirada y los llevo gratis al taller o a su casa, donde me digan. ¿No se te ofrece que te ayude? ¿O estás seguro que el mecánico aquí lo va a arreglar? Bueno, me dijo que venía, pero dentro de tres horas. Yo digo que mejor aceptes mi ayuda y te lo lleve al taller, cabrón. No, no te va a costar nada. ¿Qué más hay que hacer para subir el carro? Nada, subir el carro y ya. Nada, cabrón. No pasa nada. Déjate ayudar, hombre. Bueno, vamos a hacer un... Dame el privilegio de apoyarte. No, al contrario, tú me dijo que apoyes. Sí, hijo, sí. Es que me sienten que ya voy al taller mecánico en una grúa. Lo que pasa es que pasó... Una persona que no la ha subido menciona, se llama Pepín Ruiz. Ya me tocó. El otro. Amigo nuestro también. Un gusto. Vamos. Que estén bien. Ah, brother, que estén bien. Dale. Vámonos.